Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Miren la cantidad de pericos que están esperando para ya reproducirlos en Colonia. Ya no me falta reproducirlos, ya están descansando más de medio año. Ya quisiera poner a esta jaula nidos, a los costados entran 6 nidos, en cada lado serían 12 nidos. Ya hace medio año he reproducido acá en esta jaula, pero tenía menos cantidad de pericos. En este momento tengo 39 pericos en esta jaula, pero en total en mi diario tengo 52 pericos. Con las crías que han nacido en esta temporada. Yo reproduje en esta jaula, pero había como 20 pericos, es decir, casi como 10 parejas. Pero ahora sí hay muchos pericos más. Tengo que esperar un tiempo para terminar la construcción de mi jaulón, para reproducirlos en Colonia. No he podido avanzar en la construcción o en la fabricación de la jaula grande, porque entre semana tengo que trabajar. Solo me da tiempo los domingos, pero los domingos también lo utilizo para hacer cambios de agua de mis peceras, que tengo como días peceras. Lo ocupo toda la mañana. Solo en la tarde tengo unas cuantas horas para avanzar en la fabricación de la jaula. El día de mañana voy a tener que avanzar un poco más. Voy a subir un video de cuánto ya he avanzado. Les voy a mostrar la jaula que estoy haciendo. En donde quiero reproducir todos estos pericos. Ya están emparejados. Las pericas ya están en celo. No puedo reproducir ahora en esa jaula porque quiero un lugar mucho más amplio para ellos. Mucho mejor para ellos. Más amplio donde puedan volar. Donde puedan ir de un lado para otro. Donde puedan ejercitarse más sus alas. Donde no sea algo pequeño sino sea mucho más grande. Les recuerdo que la jaula que estoy haciendo es de dos metros de ancho por uno setenta, setenta y cinco de alto. Y un metro medio de profundidad. Es una jaula mucho más grande que esta. Esta mide un metro veinte de ancho por uno veinte de alto y sesenta centímetros de profundidad. La jaula es pequeña pero ya he reproducido en esta jaula. Pero en pequeña cantidad. Sin embargo ahora tengo más pericos. También he tenido otra jaula de más. Porque llegué a tener casi cien pericos. El bueno de ustedes ha sacado mis videos de casi un año. Donde llegué a tener más jaulas. Donde llegué a tener casi cien pericos. Sin embargo ahora solo tengo cincuenta y dos pericos. Pero gana no me falta de volverlos a reproducir. Para tener mucho más crías. Más cantidad de pericos. En este momento también quiero mostrarles a las tres parejas con sus crías. Y los huevos que ellas están poniendo. Miren amigos ahí está. Acá ahí está. En este sentido hay dos huevos. Que he puesto la peluquita marfil. Solo llegué a la cría lupina. Y saqué a los otros dos crías. Sin embargo vuelvan a entrar. Miren esta cría ya está grande. Lo he sacado a la jaula. Pero vuelve a entrar al nido. El día de mañana voy a hacer mi pieza también a los nidos. Y voy a poner viruta. Para que los huevos no se ensucien. Y se pueda abrigar mucho mejor. La peluquita pueda abrigar mucho mejor a los huevos. También tengo que sacar a esa cría lupalina. A la otra lo tengo que dejar unos días más. Todavía le faltan algunos días para que cumplan 30 días. La lupina. Entonces tengo que dejarlo todavía unos días más. A las otras dos crías sí que tengo que sacarlo. Para que no incomoden a la mañana. También lo voy a mostrar en este momento. A las crías y a los huevos de la peluquita pio recesivo. Ahí está la peluquita pio recesivo. Ahí aquí lo he puesto viruta. Para que los huevos no se ensucien. También he sacado a las crías. Pero vuelven a ingresar las crías. En ese momento está que ingresa una de ellas al nido. De una hija. La otra se mantiene fuera. Ya se acostumbró a fuera. Pero a esa cría. Le gusta estar adentro. Incomoda a su mamá. Espero que no le incomode tanto. Que la mamá no pueda abrigar a los huevos. Y las crías no hacen ninguna normalidad. Y ahora les voy a mostrar a las crías y a los huevos de la peluquita factor violeta. Acá están los huevos de la peluquita factor violeta. También a las crías los tengo que sacar. Pero igual se meten. Miren. Ya están grandes. Ya tienen más de 35 días. No los puedo cambiar a la voladera de descanso. Porque todavía no han aprendido a comer como es debido. Si intentan comer al piste. Ya comen un poco. Pero todavía no me arriesgo a sacarlos a la voladera. Porque una vez. Cuando. Bueno. Hace un año. Un año y medio. Dos años. Vi que una de las crías. También había aprendido a comer un poco al piste. Pero. Lo partí de los padres. Y después de un día. La cría murió. Pensé que ya había aprendido. Pero. No había aprendido. Bien. A comer. Entonces. Se murió. Y ese. Ese. Ese error que cometí. No lo he vuelto. A cometer. Por eso. Ahora. Los huevos. Solo a 4 horas. Cuando ya están. Cuando ya están. Cuando ya se han aprendido. Comer. Bastante bien. Que puede ser. Después de 3, 4 días. Pero. Que los saco. Del. Del nido. Y que están. Por la jaula. Comiendo ya. Al piste. Que lo veo que comen bien. Pero ahora. Los. Los puedo. Sacar. A la voladera. De. De los pericos. Para que los demás pericos. También. Los. 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 Tengo que. Ayudarles. A salir. De los huevos. Para que no se mueran. ăm occupation. Dentro de los huevos. Eso. Són. Lo que quede. Ojo. Mostrarles. Todo está. Marchando bien. Bien. En mi aviario. Pero como les digo. Ganamiento de falta. De. Reproducir. A todas. Todos los peligros que tengo. Porque. Ya quieromente tener 20. Treinta. Cuerinta. a 40 crías y aumentar en cantidad de servicios sacados en el diario. Espero que este video les haya gustado, si les ha gustado les invito a que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más videos, miren ahí como las crías quieren entrar al nido, por más que lo saco de ahí dentro la cría, no les gusta estar afuera del nido, se han acostumbrado a estar dentro del nido, aunque ya son grandes vuelven a entrar, espero que no les incomode a la hembra, a la mamá, que pueda ahogar bien los huevos y que en esta temporada tenga mucho más crías. Cato. 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 Dicto. Cato. Cato. Gracias por ver el video.